Música 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 Jesús se encuentra con su Santísima Madre en este camino de la cruz sin duda en el dolor de María de ver a su hijo vejado de verle humillado de verle insultado por aquellos que la habían seguido incluso y que incluso la habían acompañado dos o tres días antes al entrar en Jerusalén aclamado por el pueblo pero aquí le ve humillado entregado a los romanos sin duda pensaría en las palabras que le dedicó Simeón cuando iba a presentar a su hijo todavía en brazos al templo una espada te traspasará el alma sin duda esa espada la empezaría a traspasar cuando se enterara de que las autoridades judías habían detenido a su hijo y también cuando viera que le entregaban a las autoridades romanas para crucificarlo aquí sería el primer momento en el cual la madre se encuentra con su hijo herido como nos decía el profeta Isaías no parecía humano de tanto dolor de tanto sufrimiento María se une sin duda a ese sufrimiento y está acompañada por varias mujeres el propio San Juan se preguntará donde están los demás discípulos donde están los apóstoles donde están aquellos que curó su propio hijo aquellos por los cuales hizo algo su propio hijo se preguntará de que donde están aquellos que le aclamaban a la entrada de Jerusalén se preguntará por qué este dolor tan inmenso cuando el ángel le había prometido que sería la madre del salvador sin duda en ella todavía quedaría el resquicio de la esperanza de esa esperanza que le decía que su hijo el Mesías salvaría al propio pueblo y en esas palabras que ella dijo al ángel he aquí la esclava del Señor estaría también el asumir ese sufrimiento que ya Simeón le profetizaría pidamos a Dios en este encuentro que celebramos en este encuentro de la madre con el hijo sufriente y caído pidámosle que nos ayude también que nos guíe a nosotros a levantarnos de nuestras caídas que nos ayude a llevar cara hasta el monte a ser fieles a su hijo a parecernos más a este Dios que se entrega que cae por nosotros que carga con nuestros pecados y nos invita a transformar a hacer posible su reino aquí en este mundo a que No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no.